Este vídeo te servirá de guía acerca del procedimiento de instalación del sistema de transmisión SRAM Eagle Access Transmission. Para obtener una lista completa de herramientas y repuestos, consulta el manual del usuario en sram.com barra service o accede al enlace que aparece a continuación en la descripción del vídeo. El procedimiento de instalación de SRAM Eagle Access Transmission no se parece al de ningún otro sistema anterior. La diferencia es que en este caso nosotros preparamos cada uno de los componentes fuera de la bicicleta atendiendo a sus especificaciones. Luego los colgamos sin apretar en el lugar donde van montados y después los vamos apretando siguiendo una secuencia concreta. La instalación es más fácil que nunca pero es una forma totalmente nueva de hacerlo, por lo que es preciso seguir el orden que se indica, tanto para la instalación como para la configuración. Antes de preparar cualquier componente, consulta la web de Access en sram.com o bien utiliza la aplicación SRAM Access para determinar los siguientes preparativos. Longitud de la cadena, posición de la llave de ajuste y piñón de ajuste. Para instalar el casete de la Eagle Transmission y las bielas DV, observa el vídeo que aparece enlazado en la esquina superior derecha o bien consulta el manual de usuario en sram.com barra service si deseas más información. Coloca la abrazadera o el puente derecho en la posición derecha del manillar. Instale el controlador POD de modo que la punta quede alineada con la ranura abierta de la abrazadera. Afloja el tornillo de la abrazadera si fuera necesario. Instala sin apretar el controlador POD en el manillar. Ajusta la posición a las preferencias del ciclista. Aprieta los pernos. Instala una batería SRAM cargada en el desviador. Mantén presionado el botón ACCESS del desviador trasero hasta que el LED verde parpadee lentamente y suéltalo a continuación. Mantén presionado el botón ACCESS del controlador hasta que el LED verde parpadee rápidamente y suéltalo a continuación. Para finalizar la sesión de emparejamiento, presiona y suelta el botón ACCESS del desviador o bien espera 30 segundos para que la sesión termine automáticamente. No es necesario repetir el proceso de emparejamiento después de retirar las baterías o al cambiar las pilas. Cuenta hacia atrás en una cadena tipo T nueva y de longitud completa hasta llegar al número de eslabones de la cadena determinado por la calculadora o por la aplicación. Otra manera es utilizar la herramienta de dimensionamiento de cadenas tipo T que viene incluida en el manual impreso de la cadena AM Chain. Utiliza un troncha cadenas homologado para romper la cadena por el eslabón interior. Utiliza un destornillador pequeño de punta plana para extraer la llave de ajuste del desviador. Gradúa la llave de ajuste hasta la posición indicada para tu bicicleta. Instala la llave de ajuste en el desviador de forma que la muesca quede alineada con la letra correspondiente, sea A o B. Si la llave de ajuste no se coloca correctamente, la holgura de la cadena será imprecisa. El cambio funcionará peor e incluso podría dañarse el desviador o el cuadro de la bicicleta. Pulsa el botón superior del controlador para desplazar el desviador completamente hacia afuera. Otra alternativa es pulsar y soltar el botón Axes del desviador para moverlo hacia afuera una posición cada vez hasta que quede en la posición completamente hacia afuera. Presiona el botón inferior del controlador para cambiar el desviador desmontado a la posición del piñón de ajuste, 21T o 24T, según lo determinado mediante la web o la aplicación de Axes. Cambia cinco veces desde la posición más exterior para el piñón de 21T o seis veces para el piñón de 24T. Como alternativa, pulsa el botón Axes del desviador dos veces rápidamente para moverlo hacia adentro una posición cada vez hasta que quede en la posición del piñón de ajuste. Es necesario retirar la UDH del cuadro antes de instalar el desviador. Gira el perno de la UDH en sentido horario para retirarlo de las roscas de la patilla. El tornillo de la UDH se enrosca a izquierdas. Para aflojar el tornillo, gíralo en sentido horario. Retira la arandela UDH específica del cuadro junto con el tornillo de la UDH. Gira la patilla UDH hacia atrás para sacarla de su cavidad. Retira la patilla UDH del cuadro. Con cuadros Split Pivot, ten cuidado de no perder ninguna arandela entre el asiento y los tirantes de la cadena. Retira del desviador el tornillo del soporte y la pieza adaptadora de cuadro del casquillo. Limpia el cuadro para eliminar la grasa y los residuos. Instala la pieza adaptadora de cuadro del casquillo desde el lado exterior, con el lado negro orientado hacia afuera, dentro del adaptador para montaje sin patilla. Con cuadros Split Pivot, ten cuidado de no perder ninguna arandela entre el asiento y los tirantes de la cadena. Antes de continuar, asegúrate de que el conjunto de la jaula del desviador trasero esté completamente apretado contra el cuerpo del desviador. Aplica grasa al eje y a las roscas del tornillo de montaje. Cuelga el desviador de la transmisión, deslizando el soporte completo sobre el adaptador de montaje sin patilla y la pieza adaptadora de cuadro del casquillo. Instala y aprieta el tornillo de montaje en sentido horario hasta que quede ajustado. Afloja el tornillo del soporte una vuelta completa en sentido antihorario. Gira la jaula del desviador hacia delante hasta que el icono de bloqueo de la jaula sobresalga del botón de la llave de ajuste. Pulse el botón para bloquear la jaula de la transmisión en la posición extendida. La transmisión está accionada por resorte y tiende a volver rápidamente a su posición de reposo desde la de apertura de la jaula. Mantén los dedos alejados de los puntos de pinzamiento. Aplica grasa a las roscas del eje pasante antes de instalarlo. Instala el eje pasante en la rueda siguiendo las instrucciones del fabricante y aprítalos hasta que queden bien ajustados. Afloja el perno del eje pasante una vuelta completa en sentido antihorario. Alto. Comprueba que la cadena se haya cortado a la medida adecuada, que el desviador de la transmisión esté en la posición del piñón de ajuste y que la llave de ajuste del desviador esté en la posición determinada en la web o en la aplicación de Access en la sección Preparación de los componentes. Si se trata de una bicicleta eléctrica debe estar apagada antes de continuar. Coloca una cadena Eagle tipo T del tamaño adecuado en el piñón de ajuste 21T o 24T y pásala a través de las poleas del desviador con el borde plano de la cadena mirando hacia afuera del casete. Asegúrate de pasar la cadena por debajo de la lengüeta de la jaula. Tira de cada extremo de la cadena e instala el Power Lock. Presiona los eslabones del conector Power Lock. La flecha de la placa exterior debe apuntar en la dirección de desplazamiento de la cadena antes de bloquear el Power Lock. Una vez bloqueado el Power Lock no se puede volver a utilizar si se retira. Gira la jaula del desviador hacia adelante para liberarla de la posición totalmente extendida. Bloquea el botón de modo de la jaula que se encuentra en la jaula del desviador en la posición donde se juntan las dos líneas de referencia. El desviador está accionado por resorte y tiende a volver rápidamente a su posición de reposo. Mantén los dedos alejados de los puntos de pinzamiento. Comprueba que las dos mitades del Power Lock están correctamente alineadas. Utiliza unos alicates de cadena para bloquear el Power Lock. Otra opción es girar la biela hasta que el eslabón Power Lock queda por encima de la vaina y comprobar que las dos mitades sigan conectadas. Acciona el freno trasero y empuja firmemente el brazo de la biela hacia abajo para bloquear el Power Lock. Deberías oír y sentir el clic del Power Lock al encajar en su sitio. Comprueba el Power Lock con la mano para asegurarte de que se mueve libremente. El eslabón Power Lock está diseñado para un solo uso. El eslabón Power Lock solo se puede extraer con unos alicates para eslabones de cadena y no debe reutilizarse una vez desmontado. Instala un nuevo eslabón Power Lock cada vez que instales la cadena. Reutilizar un Power Lock puede tener como resultado la rotura de la cadena y provocar un accidente. Antes de continuar, asegúrate de haber completado todos los pasos de las secciones de preparación y colgado de los componentes. De que la cadena esté correctamente engranada en el piñón de ajuste y en el plato. De que la jaula esté bloqueada en la posición de ajuste. Y de que la suspensión de la bicicleta sin comprimir tenga un hundimiento del 0% a menos que se indique lo contrario. Tira hacia atrás de la jaula inferior del desviador de la transmisión para eliminar la holgura de la cadena. Sigue tirando hacia atrás mientras giras la biela dos vueltas hacia adelante y confirma que la cadena se mantiene en el piñón de ajuste. En las bicicletas que utilicen el piñón de ajuste 24T o marcha 6, asegúrate de que la cadena esté completamente asentada en el perfil del engranaje del casete X-Sync con dos vueltas de biela completas. Ajusta la cadena según sea necesario. Apreta el tornillo del soporte mientras sigues tirando hacia atrás de la jaula inferior del desviador. A continuación, suéltala. Si la cadena sigue floja después de apretar el tornillo del soporte, afloja el perno y repite los pasos anteriores. Comprueba que la marca del anillo moleteado esté alineada con la marca del soporte completo del desviador. Si no lo está, afloja el tornillo del soporte una vuelta, gira el anillo moleteado hasta que toque el tope del anillo y repite los pasos anteriores. Apreta el eje trasero de acuerdo con las instrucciones del fabricante del cuadro o del eje. Pasa la jaula del modo de configuración al de conducción girándola hacia adelante y dejándola regresar con cuidado a la posición de desbloqueo. Con esto concluye la instalación del sistema. No hay tornillos de ajuste en este sistema. Deberás repetir el procedimiento de instalación si cambias alguno de los siguientes elementos de la bicicleta. Tamaño del plato, ajuste de geometría de la longitud de la vaina o posición de la polea loca inferior. En caso de no realizar de nuevo el proceso de instalación después de haber cambiado el tamaño del plato, su geometría o la posición de la polea tensora inferior, puede ocurrir que el cambio funcione peor o incluso que se produzca algún daño al desviador y o al cuadro de la bicicleta. Gira las bielas lentamente y pulsa el botón inferior del controlador de cápsula AXS para desplazar el desviador completamente hacia adentro. Continúa girando las bielas y pulsa el botón superior del controlador de cápsula AXS para desplazar el desviador completamente hacia afuera. Las poleas pueden parecer desalineadas. Están desplazadas a propósito para mejorar el recorrido y la dirección de la cadena hacia el plato. Optimiza el rendimiento de cambio del desviador trasero y elimina los ruidos no deseados mediante un ajuste fino de la posición del desviador trasero con microadjust. El ajuste fino microadjust afecta a la posición de todos y cada uno de los piñones. No existe un ajuste independiente para cada piñón. Mantén pulsado el botón AXS del controlador mientras pulsas otro botón del mismo. El botón inferior ajustará el desviador 0,2 milímetros hacia adentro mejorando el cambio hacia piñones interiores. El botón superior ajustará el desviador 0,2 milímetros hacia afuera mejorando el cambio hacia piñones exteriores. Si has personalizado botones de cambio en la aplicación AXS, los microajustes obedecerán a los valores que se hayan configurado. Puede parecer que el desviador no se mueve. Observa si el LED parpadea para confirmar que el desviador ha ejecutado la orden. Utiliza la aplicación SRAM AXS como método alternativo para realizar ajustes finos con microadjust en caso de que la configuración de la bicicleta no incluya el acceso a los botones AXS del cambio o no lo permita. Si aún no lo has hecho, descárgate la aplicación SRAM AXS disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones. Utiliza la aplicación para crear una cuenta, agregar componentes y personalizar tu experiencia con SRAM AXS. Con ello concluye el procedimiento de instalación del sistema de transmisión SRAM AXS Transmission. SRAM AXS Lango. SRAM AXS SRAM AXS 내일arım Gracias por ver el video.